con fer y arconte los ganadores de esta partida arconte y john fair john fair y me dejaron en la frente hombre que no ha sufrido una frecuencia una amiga no así no ha sufrido no ha sufrido saludos para el primero para con fer y para nuestro amigo arconte con fer y arconte los ganadores con fer y arconte en los ganadores primero a dar con te a estar con te y ahora a john fair hasta nuestro amigo john fair ya le mandé el código de nuestro amigo john fair y arconte y él les mandé a ver quién de los primeros se comunica ver con fer o arconte a ver quién de los dos a ver a ver efectivamente jesús hay giro 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 877 juju casi 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 sale 8 casi sale perdiste casi 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 a ver se lleva una una pitón más una jaico pasos por un día pitón más una jaico pasos por un día casi sale perdiste casi 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 a ver una fina pitón más una jaico pasos por un día bien bien felicitaciones tanto para nuestro amigo arconte para nuestro amigo john fair bien 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 casi sale el número 8 estuvo tan cerca estuvo tan cerca estuvo tan cerca que me burlara bien 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 a ver este y au a a